Música Esperemos, esperemos que no pase nada con esta planeación, pero independientemente de la planeación vamos a estar ahí con todos nuestros inspectores en materia de protección civil, pues cuidando que no vaya a pasar ningún contratiempo. Hay partes igual, que si están abiertas, que estamos interviniendo porque no podemos frenar la obra, pero lo que hicimos fue que precisamente en la planeación de la obra y del por qué se intervino esa parte de la iglesia de San Román fue porque considerando los tiempos, al día de hoy, ya terminamos de intervenir la parte de la iglesia de San Román y la feria se puede llevar a cabo. Es un paso, no es un paso obligado, es un paso, pero no es el único. ¿Qué es lo que se está haciendo? Esa calle se mantiene cerrada y el paso ahora tendrá que ser la calle de enfrente que está del lado de la... es la 12, es la 12 del lado de la Escuela López Mateos. Entonces, esta calle está cerrada, la calle ya está cerrada, está haciendo intervenir, entonces la gente que baje de la concha acústica lo único que tiene que hacer es caminar unos pasos para llegar a la 12. Por instrucciones del señor secretario Pepe Calzada, secretario de Zagarpa, el día de hoy presentamos como nuevo delegado de la Secretaría en el Estado al licenciado Lucio Lastra, quien sustituye a nuestro buen amigo el ingeniero Alberto Uc, quien se integra al equipo de la Coordinación General y del señor secretario en tareas específicas a partir de los próximos días. Lucio Lastra, protestas cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cuidando siempre en todo momento el bienestar de los mexicanos, de la población campechana en esta responsabilidad de delegado federal de Zagarpa en el Estado de Campeche. Si así lo hicieras, que la población te lo premie y si no, te lo mande. Muchas gracias. Felicidades. 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 Dentro de esos dos días tendremos la celebración de la Eucaristía El sábado será a las 5 de la tarde Y será presidida por Monseñor José Francisco González González Estamos llegando a la delegación con mucho ímpetu, con mucho brío Vamos a renovar las formas Pero vamos a continuar con los trabajos Los trabajos que ya vienen en Campeche desarrollándose Son buenos trabajos, son trabajos que pueden mejorarse Siempre se puede mejorar un poco más Y ese es el compromiso que van a tener por parte de un servidor Trabajar muy duro para fortalecer el campo Para fortalecer al sector Para fortalecer a todos nuestros productores en el estado Ese es el compromiso que tenemos de instrucción del secretario Pepe Calzada Trabajar puntualmente y firme en todos los programas Programas, componentes Y hacer un ejercicio fino, eficiente y eficaz de los recursos Para que puedan llegar a toda la población productora Que lo necesita, todos los sectores Y también al interior de la delegación Vamos a continuar con la buena labor de nuestro amigo Alberto Vamos a redoblar marchas Para sacar trabajos Y lograr que Campeche siga saliendo adelante Bueno, aquí básicamente tendríamos que ver primero lo que señala la ley Respecto a la entrada, respecto a estas personas de UGA Que tanto están de acuerdo a la ley, que tanto no lo están Y en ese sentido actuaremos Creo que todos tenemos derecho al trabajo Pero tenemos que llevar un orden Y respetando las instituciones y las leyes que ya estén Para que no se violente ni a uno ni a otro Por supuesto, lo tenemos que ver y lo vamos a revisar Para que en un momento dado no se afecte ni a los que ya están Ni tampoco se deje sin el derecho de poder laborar los que quieren trabajar Espero que haya las condiciones políticas Esperemos que sí Depende también mucho de las personas o de los sindicatos que ya están establecidos En qué sentido van a estar ellos Cuentan con todo nuestro respaldo Pero al final de cuentas tenemos que ver que Estas personas también son gente que quieren trabajar Que quieren llevar a cabo un empleo Dar sustento a la familia y eso es lo que tenemos que ver Para Diario de Campeche Edgar Romero